Sí, bueno, buenas a toda la gente del Canal 2. Sí, la verdad que sí, trabajando, hemos redoblado la apuesta para este año, hace tres años. En realidad el teatro tiene 11 y todos los años hacíamos algo para el Día del Niño, pero hace tres años que dijimos, tenemos la temporada de verano, vamos a tener la temporada de invierno para niños, que es totalmente solidaria. Hace tres años venimos haciendo un espectáculo infantil, más la entrega de chocolate, siempre se hizo en el teatrino, pero tenemos que dar cuatro o cinco funciones para poder darla para 500 chicos más o menos. Bueno, este año nos hemos juntado FM Sueños, principalmente el Teatro Vivir la Vida y la Municipalidad de Villa del Rosario, y hemos hecho una producción en conjunto. Se va a hacer en Sociedad Italiana, es el único espectáculo de invierno que hay en Villa del Rosario, eso es destacable, que la gente no deje de ir, y va a ser en Sociedad Italiana. Es un cuento mágico que se llama Mundo de Colores, y que te puedo asegurar que los niños lo van a disfrutar, porque realmente es un cuento. Bien, ya que aprovecharnos, estamos en la época de vacaciones, de invierno, quizás muchos chicos no han viajado, están en Villa del Rosario, y esta es la oportunidad de disfrutar de un espectáculo. Sí, mirá qué bueno lo que decís vos, en eso hacemos mucho hincapié cuando invitamos a la gente, porque la verdad que hay muchos padres que no tienen para llevar a los niños a Córdoba, hay otros que tienen la oportunidad, u otros que directamente se quedan acá, que vayan a disfrutarlo. Este Mundo de Colores es la historia de Arminio, una nena de 9 años que está desde la fantasía del cuento, dentro del bosque azul, amenazada por la magia de las brujas que quieren robar su corazoncito, se han mandado a construir, ha terminado de coser hace muy poco mi mamá, pero trajes, trajes, 5 trajes de animales con sus cabezas que están bellísimos, la verdad, hay hadas, hay princesas, hay reyes, hay de todo un poco. Hay un bosque, así que imagínate todos los personajes, hay duendes, hay corios, hay bailes, hay emoción en el espectáculo y realmente Pupi, que es la protagonista que ha sido elegida, tiene 8 años, perdón, 8 años, siempre le dije 9, yo es del elenco del taller de niños, que está radiante, que ella es la que protagoniza toda la historia y a lo largo de la historia los niños van a poder disfrutar de un cuento mágico, jugar con los personajes, realmente es un mundo de colores, porque hay mucho color, hay mucha magia y lo importante es que los chicos vayan este domingo, hay doble función, también el esfuerzo de la municipalidad que ha apoyado económicamente a este espectáculo, han apostado mucho a dos italianas, a un buen sonido y aparte de eso, Silvia, se les va a dar chocolate a los chicos que tienen que llevar la taza, o sea, termina el espectáculo de durar una hora, una hora, 10, no hay cortes y terminado el espectáculo se les va a salir el chocolate a todos los niños asistentes. Bien, esto va a ser entonces dos fines de semana, comenzando este, ¿desde qué hora en Sociedad Italiana? El domingo 16, a partir de las 18 horas, con una demora de 15 minutos para arrancar, eso lo dejamos claro, 6 cuartos del cuento está arrancando, y el domingo 23, la última, a la hora 18, realmente que la gente vaya, por favor, y aprovecho para decir que quien quiera seguir colaborando, colaborar a la gente con leche, con cacao, con azúcar o con bizcochos, porque también es muy solidario esto que hacemos, esto no ganamos nadie, solamente una sonrisa de los niños, es uno de los eventos solidarios del teatro, que pueda acercar, se lo vamos a recibir, que lleven la taza, y si tienen mamadera, los más chicos lleven la mamadera, que se les va a dar el chocolate, y toda la familia, Silvia, no hace falta que los niños, puede la mamá, el tío, la abuela, puedan llevar a los chicos, sentarse, va a ver sillas, y disfrutar de un muy buen espectáculo, hay una gran apuesta de la pantalla de atrás, en imágenes, en vestuario, y los actores, casi los 25 actores que participan, estamos ensayando mucho, y vamos a agradecer mucho el apoyo de la radio, Radio Sueños, de ustedes, de todos los medios que siempre nos difunden lo que nosotros hacemos, al teatro también que está trabajando, y el agradecimiento total a la municipalidad por confiar en nuestro trabajo, que bueno, cada vez que planteemos un proyecto, realmente nos dan el sí, y lo hacemos por el bien de la ciudad, así que domingo 16 y 23 a las 18 horas, este cuento mágico en la sociedad italiana. ¿Con entrada completamente libre y gratuita? Gratis, gratis, no tienen que pagar nada, así que aprovechen, vaya toda la familia, y bueno, ustedes también que lleguen a la zona, toda la gente de la zona que quiera venir, que venga, que están totalmente invitados.